Sí, exactamente estamos en la orillita donde se va a juntar todo el pedo, ¿verdad? Pues ya, ahí se están dando, ahí va, sí, ya. ¿Dónde escuchaste el balazo, güey? Pues tenemos que ir como para donde está la caja, ¿no? Exactamente. Ahí viene alguien. ¿Dónde, güey? Ya te lo chingaste, sí. Ahí me están disparando, ¿dónde estás, güey? Ya te vi, ya te vi. ¿A la izquierda? Ya abrieron la caja, sí, sí, sí. Hay que se ver en ellos. ¡Ah, qué padre! ¡Ah, qué padre! Cuero, 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 bajo, bajo Oh wey no, aquí también hay otro puñetón Aguas, te traigo un Franco acá enfrente, aguas, aguas, aguas ¿Qué es eso? Crazy Cenda ¿Lo están matando o qué? A ver No sé quién me dio, voy a disparar Déjame, juro, güey, porque si no Ah, es que viene otro atrás de ellos, güey ¿Por qué me disparó, hijo de perra? Sí, ese fue el hijo de perra que me disparó, güey ¿Dónde está, Luis? No, güey, era así no No록 No, eso es otro No, 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 no No, 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 no Ahí los tienes arriba, güey Déjale, se está dándole un franco con el otro franco Ahí tienes uno arriba Nomás déjame el cura, aguanta Déjale, tíralo en frente y si quieres ve por el de arriba, güey Bueno Sí, güey, güey, ¿no? Déjame lo chinguel que está arriba de ti, güey Ya Bien, cabrón, bien Ya, madre, ya teníamos un chingo que no ganábamos, güey Uff